Ok, muchas gracias. Entonces, como les iba diciendo, muy buenas noches a todos. Me complace enormemente dar inicio a esta ya séptima sesión del TAMI, que organizamos en conjunto con dos comités, que es por nuestra parte CPC Score y CPPC. Y bueno, en esta sesión, el día de hoy, vamos a abordar, como ya se vio en el flyer que les mandamos para el grupo de WhatsApp, el tema de instrumento y recolección de datos. Que cabe aclarar es un tema muy importante e interesante, ya que nos va a ayudar a que podamos realizar el proyecto de investigación, que es el fin de este taller. Y por ello, los alentamos a que puedan presentar la debida atención y saquen el mayor provecho de esta sesión. Recuerden que ya vamos terminando este grandioso taller, así que pongan a ser las pilas chicos y continúen con la misma motivación. Entonces, y qué mejor aún tener este tema con un gran conocedor del tema. Así que sin más preámbulos, me complace dar la bienvenida a Darwin León Figueroa. Bienvenido, Darwin. Y una breve introducción de Darwin es que él es un estudiante en medicina humana de la Universidad San Martín de Porres, es también investigador Renaci Nivel 2, también editor de la sección de la revista de cuerpo médico del Hospital Nacional Almanazor Aguinaga Asenjo, y también investigador asociado a Tower Lab Group en red de pediatría y neonatología. Además, es pasante en el Centro de Investigación de Atención Primaria de Salud en la Universidad Perona Cayetano Heredia. Así que ahora sí, Darwin, te doy otra vez la grata bienvenida y ya atentamente a di antemano te doy las gracias y pues doy el pase para que puedas empezar con la ponencia. Ok, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Aún no tengo acceso para compartir. Sí, dérmina mi momentito, doy el cojote. Listo. Listo. ¿Ya está, Darwin? A ver, ahora comparto. ¿Se puede observar mi pantalla? Sí, sí puede. Ya, perfecto. Ya, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Vamos a hablar hoy día sobre instrumentos y recolección de datos. En la agenda para el día de hoy vamos a hablar sobre un enfoque de la investigación desde el punto de inicio, cuándo vamos a empezar a emplear lo que es el instrumento de recolección de datos. Otro punto muy importante es las técnicas que vamos a utilizar acorde a los instrumentos que están seleccionados dentro del proyecto de investigación. Finalmente, vamos a ver lo que es la recolección de datos y sobre todo los instrumentos que me van a permitir recolectar estos datos planteados dentro de un proyecto de investigación. Sobre todo, por ejemplo, vamos a comprender el uso de REDCAP. El objetivo general es comprender la importancia de los instrumentos para la recolección de datos de cada una de las investigaciones que ustedes han planteado. Entonces, vamos a hablar detalladamente. Cuando nosotros empezamos a realizar una investigación, planteamos una idea de investigación, evaluamos sobre todo la descripción problemática, planteamos los objetivos, conocemos más un poco sobre la temática y sobre todo, vemos la metodología que vamos a emplear a la hora de ejecutar nuestro proyecto de investigación. Es por ello, dentro de la metodología, tenemos que establecer qué técnicas vamos a utilizar acorde a los instrumentos de las variables que requiero del estudio que se van a plantear. Entonces, es importante también cómo lo vamos a realizar los instrumentos y qué herramientas vamos a emplear al momento de recolectar la información. El primer punto es comprender qué es una técnica de recolección de datos y qué es también un instrumento. Entonces, una técnica de recolección de datos es un conjunto de reglas y pautas que van a guiar las actividades que cada uno de ustedes va a realizar en un proyecto de investigación. La finalidad es la recolección de los datos. Algo muy importante en que una técnica es el cómo vas a recoger estos datos y el instrumento es cómo tú, investigador, vas a utilizar lo que es esta técnica. Por ejemplo, la mayoría de nosotros plantea un proyecto de investigación en base ya sea a encuestas, en base a lo que es la recolección de historias clínicas. Entonces, la técnica que nosotros vamos a emplear en nuestro proyecto de investigación es una encuesta. El instrumento que nosotros vamos a utilizar es en base a un cuestionario. Nosotros vamos a organizar una serie de preguntas de acuerdo a las variables que esté interesado, en este caso, el proyecto, tanto variables independientes, dependientes, la cual nos permita recolectar esos datos relevantes a la investigación. Otra técnica es la entrevista mediante una guía de entrevista que más adelante vamos a ver cuál es el propósito y el objetivo de esta entrevista al momento de recolectar estos datos. Seguido, por ejemplo, una técnica utilizada es la observación sobre todo es evaluar de manera objetiva la realidad acorde a una guía de recolección, campo o una guía de observación. Otras técnicas, por ejemplo, un análisis documental, un análisis de contenido que más adelante vamos a ver detalladamente. Algo muy importante también es comprender las técnicas y los instrumentos acorde al diseño de estudio que cada uno de ustedes ha planteado en su investigación. Por ejemplo, hay investigaciones tanto cuantitativas para recolectar en este caso datos numéricos y hay investigaciones cualitativas para evaluar una variable y sobre todo descriptivas o variables que van a informar lo que es un fenómeno. Dentro de ellas, por ejemplo, tenemos las variables con un enfoque en investigación cuantitativa. Tenemos tanto las encuestas, las entrevistas, la de observación, que son las tres principales. Dentro de ellas, por ejemplo, de la observación tenemos tanto evaluar a las actitudes de cada uno de los pacientes o de cada uno de la población de estudio, el análisis del contenido que se está realizando mediante, por ejemplo, los focus group o, en este caso, grupos de interés acorde a las variables que se han planteado. A diferencia, por ejemplo, la investigación cualitativa también abarcan tanto entrevistas y de observación, sobre todo se enfocan, por ejemplo, en establecer las variables que determinan lo que es un enfoque cualitativo. Otro punto, por ejemplo, historias de vida, autobiografías o anécdotas, entre otros. Cuando nosotros establecemos una construcción de un instrumento o la utilización de un instrumento, hay criterios que cada uno de los investigadores del proyecto de investigación se debe establecer. Por ejemplo, uno es la naturaleza del objeto del estudio. Hay estudios, por ejemplo, que se van a hacer una recolección en base a historias clínicas, en base a cuestionarios, en base a entrevistas. Otro punto muy importante es la posibilidad de los accesos con los investigadores. En este caso, los investigadores tienen el acceso a la población, ya sea de manera limitada o de manera total. Va a depender de la magnitud en la cual los investigadores estén involucrados con la población objetivo o los recursos que se obtengan. Otro punto muy importante es el tamaño de la población o muestra. Esto es muy importante en la metodología cuando ustedes evalúen el cálculo de tamaño muestral para tener lo que es una muestra significativa. Se deben plantear si tienen lo que es un acceso a cada uno de los participantes o si hay participantes para que puedan responder las variables de interés en el proyecto de investigación. Otro criterio es los recursos con que los investigadores cuentan, ¿no? Ya sea, por ejemplo, recursos institucionales para elaborar estos instrumentos o validar estos instrumentos. Otro punto muy importante es la oportunidad de obtener los datos enfocados, por ejemplo, a la accesibilidad de los pacientes o también, por ejemplo, a la accesibilidad de las historias clínicas, a la accesibilidad, por ejemplo, de tener un tiempo disponible a las entrevistas que cada uno de los pacientes se puede realizar. El tipo y naturaleza de las fuentes de datos, sobre todo enfocado a los instrumentos validados acorde a una población objetivo, ¿no? Ya sea, por ejemplo, hay instrumentos validados a nivel de una población en edad adulta o en una edad de adolescentes. Entonces, tienen una objetividad diferente a la hora de evaluar esta población. Hay requisitos también que cada uno de ustedes debe conocer de un instrumento. Cuando nosotros, por ejemplo, planteamos con qué instrumento voy a medir las variables de mi investigación, tengo que conocer si existe un instrumento validado o si también puedo realizar lo que es una validación de instrumento. Que requiere, por ejemplo, etapas y tiempo para realizar ello. Hay diferentes etapas para realizar una validación de instrumentos desde el punto de vista, por ejemplo, de crearlas, de enviar a expertos para que puedan evaluar la metodología y el contenido del instrumento. Y también, por ejemplo, se puede realizar pruebas piloto para obtener resultados de ese instrumento que están llevando a cabo la validez. En este caso, hay tres requisitos esenciales que un instrumento debe tener. Uno es la confiabilidad. Otro es la validez y finalmente la objetividad. La confiabilidad. La mayoría de nosotros ha oído, por ejemplo, el instrumento, búscalo su alfa de crombach. Entonces, hace referencia a la confiabilidad del instrumento. Se refiere, por ejemplo, cómo este instrumento, cuando yo hago una medición repetitiva, ya sea en un grupo de individuos o en una población o objeto, produce un resultado similar o igual en la cual no haya ninguna variación en comparación al medir a otra población. Entonces, también es importante la validez. La validez hace referencia a la exactitud que tengo acorde a los resultados de mi instrumento. Yo tengo un instrumento, por ejemplo, que mide la depresión. Entonces, establece tanto criterios para evaluar una depresión leve, moderada, severa. Entonces, si yo evalúo la validez de este instrumento, tengo que tener una exactitud con lo que mide este instrumento. La objetividad de mi instrumento, en la cual deseo utilizar para mi proyecto de investigación, lo que me va a permitir es tener una influencia sobre algunos criterios, ya sea en base a sesgos o tendencias que pueden generar mis variables al momento de estar evaluando con un instrumento determinado. Entonces, esto hay que tener en cuenta. Los investigadores, para evaluar la objetividad, determinan esta influencia. O sea, supongamos que quiero evaluar, en este caso, una población mediante una encuesta. Hay una posibilidad de establecer lo que es un sesgo de información. Entonces, ¿cómo yo evalúo de manera objetiva? Planteo criterios, ya sea, por ejemplo, envío a cada participante por correo electrónico, envío a cada participante el enlace específico por nombre. Entonces, veo esa objetividad para que mi instrumento se adapte a todas estas variaciones y tenga una confiabilidad, validez y objetividad adecuada, sobre todo. Entonces, hay características principales que cada uno de ustedes debe conocer, sobre todo qué técnicas emplean en su proyecto de investigación. Ya sea, por ejemplo, si quieren evaluar sus variables mediante una entrevista, se tienen que establecer lo que es una disposición para que puedan entablar una conversación con el paciente o con el individuo acorde a su problemática. Entonces, aquí hay una pregunta muy interesante. ¿A quién se entrevistará y con qué propósito? Entonces, tienes que establecer cuál es tu población a la cual vas a entrevistar y tienes que establecer cuál es el propósito y la finalidad de entrevistarlo. Supongamos que quieres extraer una variable enfocada a salud mental, depresión, ansiedad. Entonces, hay una serie, por ejemplo, de instrumentos validados que te van a permitir entablar una conversación y llenar acorde, por ejemplo, a las preguntas que tú estás planteando. Otro punto muy importante es la técnica en base a una encuesta. Enviar lo que es el cuestionario, ya sea mediante virtual o puede ser, por ejemplo, mediante impreso que anteriormente se hacía. Actualmente, por ejemplo, el instrumento es un cuestionario, ya sea virtual o ya sea impreso, con una pregunta, en este caso, ¿a quién se encuestará y con qué propósito? Casi es similar la dinámica, establecer claro la parte de la población objetivo y, sobre todo, las variables de interés que vas a extraer al momento de realizar una encuesta. Otra técnica, por ejemplo, es la observación. Hace referencia, por ejemplo, a evaluar la realidad de un entorno o campo de una población objetivo. Se utiliza ya sea una guía de observación o una guía de campo, también se le conoce. Y su uso es en base a una pregunta, ¿a quién o qué se observará y con qué propósito? Más adelante vamos a ver detalladamente la aplicación de esta técnica de observación que algunos estudios utilizan. Aquí vamos a hablar de manera más detallada sobre la encuesta. La encuesta va a permitir recopilar los datos del cuestionario que cada uno de nosotros ha planteado en su proyecto de investigación, en la cual este cuestionario presenta lo que es una estructura que también vamos a ver con una serie de preguntas con alternativas únicas o múltiples en la cual están normalizadas para que me den lo que es un valor a la cual yo pueda realizar un análisis. Entonces, una encuesta lo podemos realizar mediante una llamada telefónica, ya sea esta encuesta por una videollamada, también es válido, o también mediante un correo enviar esta encuesta o también de manera personal realizar esta encuesta. Y actualmente, que es más frecuente, es una encuesta en línea. A diferencia, por ejemplo, la entrevista, en la entrevista sí vamos a tener que entablar una conversación tanto con el sujeto de estudio con el fin de obtener lo que es las respuestas a cada una de las variables que hemos planteado, ya sea variables dicotómicas o variables tanto independientes, dependientes. Esta entrevista lo podemos hacer, en este caso, de manera libre al momento, por ejemplo, de estar conversando y enfocando las preguntas de esta entrevista estructurada. Otro punto es ya una entrevista más detallada, organizada o estructurada que se establece, por ejemplo, un orden, ya sea una presentación de la conversación, explicar en qué finalidad tiene lo que es el estudio, establecer, por ejemplo, las secciones en la cual voy a evaluar, ya sea, por ejemplo, una variable de depresión o establezco, por ejemplo, un checklist de toda esa variable que me evalúe. Otras variables de síndrome de estrés postraumático, en fin. Entonces, esta es más detallada y actualmente se está utilizando para los diferentes proyectos de investigación. Una entrevista más focalizada acorde, por ejemplo, a las variables de estudio, acorde también al interés del investigador de manera más específica, ¿no? La parte de simultánea y sucesiva conlleven, por ejemplo, a la organización de esta entrevista y desde el punto de enfoque que se quiere llegar. Otra técnica para la recolección de datos es la observación. La observación, por ejemplo, les estaba indicando el investigador evalúa mediante una observación visual. Registra cada uno de los datos de los participantes acorde a la realidad que observa. Entonces, esto es algo más objetivo porque evalúa hechos reales. Sin embargo, también va a depender, por ejemplo, del entrenamiento del investigador porque va a depender desde el punto de vista del investigador de su perspectiva. Entonces, el plasma y registra los resultados. Algo muy importante es el tiempo que demoran los pacientes en acceder a sus consultas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en los hospitales y queremos realizar lo que es una evaluación mediante la técnica de observación, aplicamos, por ejemplo, evaluando con qué tiempo va a demorar estos pacientes para que ingresen a sus consultas. quizás, por ejemplo, 15 minutos, 20 minutos en sala de espera. Entonces, evaluamos de manera real desde el punto de vista del evaluador. Hay una observación, por ejemplo, de manera experimental y no experimental. La parte de manera experimental es muy ventajosa porque te permite controlar algunas condiciones y manipular de manera más enfocada las variables. Sobre todo, por ejemplo, acorde a la disposición del que está realizando esta evaluación objetiva. A diferencia de no experimental, simplemente observa y registra. No hay un control de parte de las variables que está examinando. un ejemplo clásico, por ejemplo, evaluamos mediante observación el cuestionario de actitudes o también algunas escalas de actitudes de espera de su consulta o cual estas magnitudes que se tiene o las condiciones que condicionan a esperar la consulta. Ya sea, por ejemplo, porque pierden su turno, porque llegan tarde, entonces, de manera objetiva se evalúa. Entonces, otro punto muy importante es los cuestionarios. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos indicar como anexo al final de nuestro proyecto de investigación cada una de nuestras variables, cada uno de los instrumentos, organizamos un cuestionario. Por ejemplo, pueden ir variables sociodemográficas, las variables que contienen nuestros instrumentos de medición y así sucesivamente estructuramos estas preguntas tanto dicotómicas como múltiples. Este cuestionario que nosotros agregamos como anexo es un método en la cual va a emplear estos instrumentos o va a emplear estas preguntas que nosotros queremos evaluar. Tenemos que comprender también que debemos evaluar este cuestionario de manera específica, acorde a la información que se requiere, acorde a las variables que he planteado en mi pregunta de investigación. También, por ejemplo, las preguntas ya sea dicotómicas o múltiples que recopilen esta información de manera específica para que yo pueda establecer un análisis más detallado. También, por ejemplo, la forma en cómo recolectar cada una de las preguntas. Y finalmente, por ejemplo, algo muy importante es considerar una construcción de este cuestionario mediante una estructura acorde a las variables de mi investigación. Algunos de ustedes, por ejemplo, ha planteado variables ya sea cerradas, como por ejemplo algunas dicotómicas, el sexo, también, por ejemplo, si presenta alguna comorbilidad o no, con un desenlace de sí o no. otro punto, por ejemplo, las preguntas mixtas con opciones múltiples, con opciones simples, acorde a cada una de las variables que voy a medir. Y también preguntas abiertas o no estructuradas, por ejemplo, a una pregunta desde el enfoque del punto de vista, en este caso, del que va a llenar, se va a responder esta pregunta. Aquí un ejemplo, por ejemplo, aquí un ejemplo del cuestionario que cada uno de ustedes va a estructurar, ya sea un título acorde a a su estudio, una presentación, algunas pautas de cómo llenar este este cuestionario, el bloque de preguntas con cada uno de los instrumentos de interés de su estudio, y finalmente lo que es algún agradecimiento, actualmente, por ejemplo, se está enviando cuestionarios y al final se se coloca un link de libros o quizás, por ejemplo, material e información académica. Eso también es interesante que cada uno de ustedes puede ir planteando. Entonces, para ir finalizando, en este caso, la recolección de datos engloba a utilizar tanto estas técnicas como instrumentos acorde a las variables de estudio planteado. Cada uno de ustedes puede plasmar y registrar lo que es estas técnicas e instrumentos, ya sea mediante un Google Forms, también, por ejemplo, actualmente hemos utilizado Cubo Toolbox, que también es una herramienta muy importante que almacena lo que es los datos. Tú registras cada uno de los de las variables, de los instrumentos que quieres medir y envías lo que es el enlace para que puedan llenar y automáticamente tiene lo que es una seguridad y una confiabilidad de almacenamiento de los datos. Otra herramienta, por ejemplo, es RedCap y que más adelante vamos a detallar cuáles las ventajas de utilizar un RedCap en comparación, por ejemplo, de las otras herramientas como Google Forms. La recolección de datos también se puede emplear mediante hojas impresas, sobre todo, por ejemplo, cuando se llevan las historias clínicas, nosotros tenemos un cuestionario ya listo. Entonces, si lo imprimimos y vamos a los hospitales a recolectar las historias clínicas, vamos organizando la información acorde lo que es al cuestionario planteado en el proyecto de investigación y es más simple y más sencillo y más organizado para que uno pueda realizar lo que es el análisis. También lo que es el Excel, actualmente, por ejemplo, unos chicos llevan su tablet y está lo que es configurado tanto una guía de cada una de las variables o el instrumento en el Excel para que puedan plasmar la información de las historias clínicas o de los pacientes al momento de realizar sus entrevistas. Entonces, son diferentes herramientas que cada uno de ustedes puede ir conociendo. la mayoría de nosotros utilizamos Google Forms, sin embargo, pocos de nosotros utilizamos RedCap. RedCap es una herramienta que permite lo que es el almacenamiento de los datos, tanto la creación de estos cuestionarios y también, por ejemplo, tiene múltiples funcionalidades en compartición de trabajar con otras instituciones un mismo proyecto. Dentro de sus características, por ejemplo, la mayoría de los que tienen acceso a RedCap trabajan un proyecto y automáticamente cualquier cambio, cualquier, por ejemplo, dato que se almacene en RedCap dentro del proyecto se actualiza para todos. Es seguro porque tiene lo que es una encriptación de cada uno de los datos y solamente pueden acceder la parte del investigador y su equipo. Y también hay bastantes opciones, por ejemplo, yo soy el investigador principal, organizo el proyecto, sin embargo, tengo colaboradores que puedo dar opciones, por ejemplo, de editar, que pueden dar opciones de llenar, también de observar nada más. Entonces, es bastante seguro almacenar cada uno de los datos del proyecto de investigación. RedCap también, por ejemplo, determina lo que es múltiples sitios web de cada una de las instituciones que tienen acceso, por ejemplo, Cayetano, también tiene acceso, por ejemplo, San Marcos, que trabajan proyectos en conjunto y a través de su plataforma se pueden evidenciar cada uno de los proyectos compartidos. Hay también, por ejemplo, opciones de realizar informes y también realizar, en este caso, cuestionarios y realizar, por ejemplo, instrumentos para la validación, sobre todo, e incluso cada uno de los instrumentos que ustedes, por ejemplo, como investigadores validan y ya está publicado, ese instrumento lo pueden compartir a la comunidad de RedCap en la cual se puede almacenar ese instrumento y otros investigadores lo pueden utilizar para sus proyectos. Está disponible, en este caso, la parte de, en este caso, en internet, a través de algunos correos institucionales o también a través de un curso en Coursera y pueden ustedes tener acceso. Se pueden registrar y automáticamente pueden ir practicando. Sobre todo, hay un, hay opciones que te dan a la creación de instrumentos, creación de cuestionarios, pero hay limitación, por ejemplo, en ejecutar, sobre todo, tener, obtener el link del instrumento y enviar. Eso tiene que ser, por ejemplo, un investigador que tiene acceso a todas las opciones. Más adelante les voy a enseñar dos cuentas diferentes, tanto uno que tiene acceso en su totalidad y otro en su, en una totalidad parcial y otro, por ejemplo, un acceso básico. Está disponible también en, en este caso, sin internet, pero se va actualizando toda la información al momento que esté con internet. Es rápido y flexible, por ejemplo, de manera que te permite llenar cada uno de los, de las variables de manera rápida y personalizable. Acorde, por ejemplo, los programas tanto biostatísticos o diferentes programas de gestores de referencia. También RedCap te permite personalizar acorde al interfaz que tú desees trabajar. Hay niveles de seguridad que cada uno de ustedes debe conocer. Por ejemplo, un nivel básico es al momento de registrarse. La mayoría de nosotros puede obtener, por ejemplo, un acceso a RedCap, pero a nivel básico. como les estaba explicando, hay opciones que te limitan sobre todo de crear un proyecto y ejecutarlo. Esto se requiere, por ejemplo, un acceso al proyecto mediante permisos de usuario, ya sea permisos por parte de una organización, una institución. Supongamos, por ejemplo, que yo quiero organizar un proyecto de investigación, registrar todos los instrumentos y ejecutarlo. Tengo la opción simple básica. Entonces, tengo que contactarme con el investigador que tenga el acceso a crear un proyecto o que pueda yo crear un proyecto y que me den acceso para poder ejecutarlo. Entonces, hay limitaciones. ¿Todos podemos tener acceso a RedCap a utilizar en su totalidad? No. Solamente algunas instituciones y usuarios que trabajan en esas instituciones pueden tener acceso para que puedan realizar al máximo todas las herramientas que proporciona RedCap, ¿no? Está también, por ejemplo, para para Android y para iOS. Aquí tenemos, por ejemplo, la plataforma de RedCap. Lo primero te puede pedir es tu usuario y tu contraseña. esta es mi cuenta en este caso como pueden observar es una cuenta básica y solamente presenta lo que es cada uno de los proyectos en la cual yo estoy participando. Por ejemplo, tienen la opción de ayuda, tienen lo que es videos de entrenamiento, enviar correos. Sin embargo, no hay opción de crear un proyecto como el de Akimene. Aquí tengo otra cuenta que es de mi compañera y tiene la opción de crear un proyecto. entonces son ventajas que te permite RedCap cuando estás afiliado a una institución. Aquí también, por ejemplo, te figuran cada uno de los proyectos que se participa. Sin embargo, hay una opción de crear un proyecto sobre todo, por ejemplo, el título del proyecto, cuál es la condición del investigador, ya sea netamente enfocada a la investigación, practicante y así sucesivamente hay notas para describir todo el proyecto y hay en este caso algunos ejemplos o instrumentos que te permiten evaluar cada uno de los proyectos que vas a utilizar. Si yo voy a enviar automáticamente esta cuenta tiene lo que es una dirección a un servidor principal para que tenga una aprobación del proyecto. Entonces, continuamos, por ejemplo, en mi cuenta que es básica. este es el interfaz, por ejemplo, del proyecto planteado. Tiene lo que es cada una de las colecciones. En este caso, por ejemplo, el estado del proyecto, si quieres agregar o ver cada uno de los datos recolectados, la parte, por ejemplo, si quieres diseñar nuevamente un instrumento, en este caso, vamos a online designer y evaluamos cada uno de los instrumentos. Vamos a hacer un ejemplo por eje acá, a ver, sugerir nuevos cuestionarios, crear, prueba, ¿ya? Automáticamente, por ejemplo, tenemos un instrumento dentro de la colección del proyecto. Tiene un interfaz tanto para agregar un campo y voy a seleccionar, por ejemplo, cada una de las variables. Supongamos quiero una variable dicotómica y escribo, por ejemplo, comorbilidades. Tengo que describir el nombre de la variable de la variable 1. Si es requerido, en este caso, voy a dar que sí. No quiero un identificador y voy a poner en horizontal. Quiero agregar, por ejemplo, alguna nota y supongamos, por ejemplo, si tiene hipertensión, diabetes, etcétera. Voy a dar guardar. Automáticamente tengo la primera variable. Seguido, por ejemplo, puedo agregar una matriz. Entonces, variables sociodemográficas. Socio-demográficas. De igual forma, puedo guardar, pero me indica lo que es, como es una matriz, puedo establecer, por ejemplo, el nombre de la variable. si ha requerido o no. ¿Cuántas columnas? En este caso, puedo organizar las columnas que yo deseo. vamos a ver si se guarda. Requiere lo que es un enlace a otras variables. Vamos a seguir creando primero. Vamos a ver, por ejemplo, a ver, respuestas múltiples. sexo, a ver, sería un cero coma. ¿Qué es? Ya. De igual forma, establezco, por ejemplo, el nombre de la variable y como quiero es vertical y algunas notas específicas. En este caso, esta es una opción múltiple. Puedo marcar los dos o también puedo editar, ¿no? por ejemplo, aquí. Solamente de una opción para que cada uno al momento de evaluar me permita escoger una variable específica. Y así sucesivamente, por ejemplo, sex, edad, en este caso, edad. Mira, esta es una variable solamente dice la variable numérica tiene que ser. No sé por qué no cargo acá. Aquí. no carga. Aquí debe salir numérico. No sé por qué no carga. Ya. Aquí. Por ejemplo, aquí está, establece algunas fechas cuando nosotros queremos conocer el inicio del proyecto o cumpleaños o también, por ejemplo, estuvo de moda la vacunación de COVID-19 cuando fue establecieron fechas y también, por ejemplo, en este caso, edad. Edad y establezco un mínimo y un máximo. Como no he establecido, por ejemplo, algún mínimo máximo, supongamos que un mínimo de 0 y 99. Entonces, si yo pongo 100, me tiene que salir error. así sucesivamente voy organizando lo que es cada una de las variables de acorde a lo que quiero o indicado en el proyecto. Esa es la finalidad y así sucesivamente tienes que trasladar tus instrumentos. Por ejemplo, ¿quieres conocer cada uno de los instrumentos que vas a ejecutar? Simplemente tienes listos los instrumentos en BOR y vas detallando cada variable, cada pregunta con cada opción. Entonces, esa es la finalidad en este caso de recolectar con Redcap. vamos a volver para eliminar. Como este es un proyecto en curso, tengo que tengo que eliminarlo. ya está. Actualmente, por ejemplo, solo hay 682 registros. O sea, este proyecto ya se está ejecutando. Y esa es la finalidad de Redcap. Y para finalizar, por ejemplo, hay un curso que sobre todo es en Cursera a través de su de su correo institucional y algunos tenemos acceso. voy a enviar en este caso el link. Este curso es un enfoque de la Universidad de Vanderbilt. Redcap se ha creado en este caso por la Universidad de Vanderbilt y diferentes investigadores se reunieron y han creado este software de almacenamiento de datos. Aún no lo he finalizado. simplemente como es un curso que es un autoaprendizaje acorde a los tiempos que tienes y vas actualizando las fechas que quieres completar. Le recomiendo, por ejemplo, es el curso enfocado a lo que es la investigación clínica. A ver, vamos a enviarle el enlace. Gracias. Ya, eso es el enlace para que puedan ir practicando y también hay otros cursos que han sacado, por ejemplo, John Hawkins, pero simplemente hay que explorar toda la plataforma para poder encontrarlo. La mayoría de cursos está en inglés. Hay algunos, por ejemplo, establecidos por la Universidad de México que sí puedes tener acceso a nivel español. entonces pueden ir llevando también otros cursos para que puedan ir teniendo autoaprendizaje. Y con eso sería todo un enfoque de manera general a cada uno de los instrumentos que pueden emplear al momento de ejecutar su proyecto de investigación. Si hubiera algunas preguntas gustoso de responderlas. Muchas gracias Darwin por esta grande decisión y bueno ha sido como ya han visto toda la información que nos ha otorgado Darwin ha sido un tema muy relevante y muy importante para todos nosotros y bueno espero que con los conocimientos que Darwin nos dio el día de hoy cada uno pueda desarrollar de la mejor manera su protocolo de investigación ¿verdad? Entonces Darwin reiterate las gracias y esperamos contar contigo en futuras ponencias y como ya mencionó Darwin chicos si tuvieran alguna pregunta es el momento perfecto para que podamos resolver sus dudas igual Darwin está ahí aprovechen chicos que tienen ahí a Darwin así que vamos a darles unos minutitos para que puedan abrirse a sus audios o en todo caso mediante el chat bueno creo que no hay ninguna pregunta muchas gracias Darwin por la ponencia del día de hoy gracias por todos los conocimientos muchas gracias por la invitación también creo que hay una pregunta dice en todo caso que no tenga acceso institucional al recuento ya a ver ese es un buen punto en el curso que les he enviado hay un link que establecen los investigadores para que puedan registrarse de manera gratuita con cualquier correo ya entonces ustedes pueden practicar es un es un acceso que te dan los investigadores de la universidad de Vanderbilt de manera básica así como para practicar como hacer cuestionarios como hacer instrumentos pero en por ejemplo hay otras oportunidades cuando trabaja en proyectos grandes el investigador principal puede darte acceso a la plataforma RedCap sobre todo al proyecto en base por ejemplo te crea un usuario una contraseña y tú puedes evaluar ya sea editar ver o completar o como sea es tu participación en el proyecto o sea en este caso el investigador principal te da un acceso esa es otra opción porque ese investigador tiene un acceso institucional y la otra que conozco es por parte del curso que te dan a nivel básico porque tener un acceso es bastante caro pocas de las instituciones que tienen sobre todo proyectos macros y multidisciplinarios a nivel internacional tienen este acceso institucional espero que haya quedado claro tu duda y si hay oportunidad en este caso de trabajar un proyecto en red cam por cualquier investigador que tenga un acceso solicita para que vayas aprendiendo constantemente y puedas afianzar estos conocimientos de sobre todo almacenamiento de estos datos acorde a las variables de interés del estudio eso sería por mi parte y alguna otra pregunta chicos alguna última pregunta hay una pregunta de arruin en el chat ya el tipo de recolección es acorde al diseño de estudio que estás realizando por ejemplo hay estudios que se enfocan en una recolección de datos en base a historias clínicas en base a entrevistas y en base por ejemplo a a cuestionarios en línea entonces a encuestas comúnmente entonces acorde al diseño de estudio ya sea en este caso cortes retrospectivos o prospectivos y de acuerdo al enfoque si quieres historias clínicas o si quieres por ejemplo entrevistas con los pacientes con los pacientes y también acorde a cada uno de los instrumentos que quieres recolectar y la temporalidad ese es el enfoque en sí cuando cada uno de nosotros plantea un proyecto en este caso una idea de investigación ya tiene que tener en claro cómo lo va a medir cómo va a recolectar esos datos ese es el enfoque que doy a esa pregunta y la más fácil por ejemplo a ver encuestas pero hay bastantes factores de sesgo la mayoría de los investigadores por ejemplo discrepa de que hay buenos estudios en base a encuestas debido a que hay factores de sesgos de información sesgos por ejemplo de la población objetivo entonces eso puede puede un poco condicionar al estudio a diferencia también por ejemplo las historias clínicas a veces el el que está llenando o el encargado de de llenar cada historia clínica a veces no tiene un entrenamiento adecuado y confunde las variables o confunde una temporalidad de una variable por ejemplo tiempo de estancia en UCI tiempo hospitalar entonces requiere también un entrenamiento acorde al proyecto de estudio eso sería el enfoque de nada gracias por tu pregunta también actualmente por ejemplo están realizando su proyecto de investigación o están acorde a las ponencias avanzando la idea de investigación ah ya perfecto sí en el en el protocolo se tiene que plasmar y cómo se va a recolectar esos datos y también qué instrumentos se van a emplear traten de ver por ejemplo esos instrumentos su validez y su confiabilidad y su objetividad acorde a su población de estudio porque hay instrumentos por ejemplo que se han validado a población adulta pero tú estás evaluando una población joven o adolescente entonces siempre tiene que ver esa objetividad de los participantes acorde al instrumento bien si no hay más preguntas agradecerles por su tiempo y compromiso sobre todo en ir aprendiendo la parte de investigación la mayoría no le gusta investigar se aprende y también en este caso se hace un hábito de mejorar constantemente la calidad de información que se quiere estudiar como estudiantes de medicina por ejemplo somos diferentes porque aprendemos herramientas aprendemos algunos recursos para potencializar la información en base a guías de prácticas clínicas en base a diseños de alta evidencia entonces a diferencia de los otros estudiantes estamos marcando lo que es algo beneficioso para nuestra carrera de medicina eso sería todo muchas gracias y espero vernos en otra oportunidad muchas gracias a ti darwin bien chicos ya será el envío del post test no se olviden de rellenarlo por favor para validar su asistencia que no se olviden de rellenarlo no se olviden de rellenarlo Gracias por ver el video.